Desde el departamento de la Guajira estamos muy complacidos de este convenio que se firma entre la regional Guajira del SENA y la empresa AIRE. Una gran oportunidad para miles de guajiros que están formados en el SENA y que van a tener una oportunidad laboral en este territorio, especialmente en este año de reactivación económica. Con este acuerdo va a empezar a movilizar hacia los proyectos de AIRE. La idea es darle empleabilidad a muchos jóvenes aquí de la Guajira, un departamento tan importante y tan bello, que necesitamos movilizar esa gran ocupación para estos proyectos que hoy en día AIRE emprende y para nosotros es un gusto estar aquí con el SENA firmando este acuerdo. Tenemos proyectos importantes para trabajar de manera conjunta, donde mejoremos calidad de vida en las comunidades menos favorecidas, organizando todas estas actividades que es producto de todo un plan de trabajo que hemos realizado entre la empresa AIRE y el SENA.